Oración a la Santísima Virgen del piadoso autor del Memoriale Viate Sacerdotales Oh Virgen, tres veces bendita, resididme por vuestro siervo, así como os habéis dignado recibirmo por hijo al pie de la cruz. Mostrad que sois mi madre, inflamando mi corazón de amor y de piedad para con vos. Oh Virgen poderosa, que habéis quebrantado la cabeza del dragón infernal, venced mis pasiones, romped las cadenas que me sujetan al vicio. Oh Santísima Virgen, por cuya voluntad se dispensan los tesoros celestiales, alcanzadme las gracias que sepáis, han de serme más útiles. Oh tenedme para mí una fe viva, una esperanza firme, un amor ardiente y el don de la oración. Concededme la pureza de la humildad, el desprecio del mundo y un gran celo por la salvación de las almas de mis prójimos. Amén.